Música Cordial saludo para todos, aquí estamos con la dirección de Artigio Escobar López, esto se llama Café Gol y su sección Agua y Aceite, con el señor Francisco José Benítez Villegas, próximo a pensionarse y una invitada muy especial, está cumpliendo el señor Benítez, su segundo invitado en este programa señor Benítez, ¿cómo le va? Bienvenido Bastante bien, le recuerdo que el señor es aceite, es viscoso, yo soy el agua, transparencia absoluta diamantino, frente a los televidentes El agua del río Bogotá Y le cuento una cosa, sí me voy a pensionar, no sé si usted se vaya a poder pensionar, ¿no es cierto? No creo, no creo Pero yo sí me voy a pensionar, en menos de un año me voy a pensionar, gracias a Dios Pero no se va a retirar No, para nada Qué lástima, es una mala noticia Es una mala noticia para muchos, pero seguiré dando lata, aquí, en todas partes Pero no pongamos realmente a nuestra invitada a escuchar nuestras conversaciones que realmente muchas veces alteran a muchas personas El primer tiempo lo vamos a hacer con ella y el segundo tiempo Sí Lo vamos a hacer usted y yo, porque Con el Deportivo Pereira Y usted salió con la perla de que la Vuelta a España iba a ser la Vuelta a Colombia Y que íbamos a hacer el 1-2-3 Y salió la Vuelta a Eslovenia Usted no le pega a una A una, eso es cierto En el Tour de Francia dijo que no gana un colombiano, ganó Egan Bernal Y en la Vuelta a España dijo, está grabado Si quiere lo pasamos Este es la Vuelta a Colombia Y no quedamos ni uno en el podio Y fue la Vuelta a Eslovenia Pero entonces no discutamos eso, sino en la segunda Sí, señor En el segundo tiempo Me parece bien Porque una dama nos está esperando Sí, señor Una dama pereidranísima, resaraldense La doctora Anciso Doctora Juliana, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿cómo ha estado? Bueno, muy contenta de estar aquí Un saludo muy especial a las personas que nos están viendo en estos momentos Diego, muchísimas gracias Gracias, Pachito Muchas, muchas gracias por la invitación Bueno, Juliana Empiece, Pachito Sí, señor Empiece, Pachito Doctora Juliana Siempre hemos visto crecer en el deporte, ¿no es cierto? Pero esta campaña a la asamblea me imagino que es desgastante Pues yo me la estoy gozando toda Estoy muy contenta Los recorridos que hemos venido haciendo por todo el departamento Feliz con la gente como nos recibe Ayer tuve la oportunidad de estar en Guática Y fue maravilloso Y bueno, aquí estamos en campaña Nos faltan ya cinco fines de semana Cinco domingos para las elecciones Y muy comprometida Una familia de deportistas Que su hermano fue futbolista profesional Del Deportivo Pereira, del América, del Deportivo Pasto ¿Qué es de la vida de su hermano? ¿Cómo está? Leonardo, muy bien Trabajando, ya dedicado a la empresa Como tú dices, nosotros como familia Mis padres nos educaron y nos formaron en el deporte Y bueno, eso estamos tratando también de hacer con los hijos Uno de mis hijos ya futbolista Es de la selección Rizaralda Está con la selección Rizaralda La infantil, ¿verdad? Sí, la infantil Que tiene en torneo el próximo año, en febrero ¿Su hermana también hizo deporte? Paula fue selección Colombia de baloncesto De baloncesto Y alcanzó a estar en un ciclo de selección Colombia de baloncesto Y usted fue voleibolista Sí, y yo, bueno, desde los diez años A los diez años me enamoré del voleibol Fui selección Rizaralda de voleibol Estudié ciencias del deporte y la recreación Gracias al voleibol Con una beca que me dio la Universidad Tecnológica de Pereira Y bueno, muy comprometida Pero Colombia no alcanzó Apasionada por el deporte Selección Colombia no, no alcancé El doctor Javid Mered, si me permites una pregunta, don Diego Ah, es una pregunta y una pregunta Sí, no más Se enamoró viéndola jugar voleibol Porque ella iba con unos pequeños chores al polideportivo del centro Y entonces Javid Mered abría esos ojazos, ¿no es cierto? Se enamoró de ella y allí comenzó ese idilio ¿Fue así o no fue así? No ¿No fue así? No, pero nos conocimos en el Mora Mora ¿Ah, en el Mora Mora? Sí, en el Mora Mora nos conocimos ¿Qué estaban haciendo allá? Pues mira que entré al Mora Mora a ver una final de la Copa Ciudad Pereira Como cada año me encanta ir al Mora Mora a la Copa Ciudad Pereira Ahí lo conocí, él estaba haciendo el saque de honor de la final, en el partido de la final ¿Cómo en qué año? En el año 2002 ¿Y entonces cómo comenzó ahí? ¿Se vino arrastrando el ala el señor Mered? Sí, así fue, sí lo vi ¿Está la sección de chismes? Lo vi ahí, nos cruzamos miradas y listo De un flechazo Flechazo ¿Pero la vio jugando voleibol alguna vez? No, no, no Después sí tuvimos la oportunidad de jugar juntos Pero pues más recreativo que otra cosa Pero no me vaya a decir que tenía usted muchos gallinazos Con esos pequeños chores allá en el coliseo menor En esa época jugábamos en pantaloneta ¿Ah, sí? Sí, en esa época no se jugaba en carioca No le ha pegado a una Pero igual, en la carioca o en la pantaloneta Siempre ha tenido bonitas piernas la doctora Juliana Sí, señor ¿Cuántos hijos tiene la niña Juliana? Cinco ¿Cinco hijos? Cinco hijos ¿De qué edad? Bueno, el mayor es hijo de mi esposo Pero yo lo he visto crecer Y bueno, lo asumo como un hijo Tiene 24 Valeria tiene 20 años Hoy está estudiando medicina Mariana tiene 19 años Y hoy está estudiando arquitectura María Paz tiene 13 años y está en el colegio Y Sammy tiene 12 años y pues en el colegio ¿Y él es el que juega fútbol en la selección? Él es el que juega fútbol con la selección Rizaralda ¿Estuvo en Barcelona? ¿Estuvo en Barcelona este chico? No, él estuvo viviendo en Barcelona Pero estuvo no en el Barcelona Él estuvo jugando Su último club fue el Cornilla Que es una de las canteras del español Otro error El señor Benítez no le pega una Juliana, le voy a hacer la primera petición En ese polideportivo del centro Donde dice el señor Benítez Y donde usted entrenó Muchas veces Yo tengo la idea De que ese polideportivo se llame Vicente Pinillos No sé si se podrá o no se podrá Las cosas hay que hacerlas en vida El señor Vicente Pinillos Lleva más de 40 años Si El Somar Parra lo puede No sé si más de 40 Yo creo que más de 40 Dedicado al voleibol Y en lo que significa para la sociedad De Pereira Para los jóvenes No será posible que Vicente Pinillos Antes de que se muera Ojalá nos dure muchos años Pueda entrar a un sitio Que se llame Vicente Pinillos El polideportivo del centro Lo que pasa es que el otro día Hablando con el doctor Diego Naranjo Si él queda gobernador Dijo que no Que a él le gustaría Que ese escenario Fuera para la alcaldía Que lo maneja la alcaldía Es el único escenario Que maneja la gobernación Entonces O venderlo Porque ya está muy viejo Bueno Allá hay muchas ligas Pero yo creo que el voleibol De Rizalda Le debe un homenaje A Vicente Pinillos En vida Usted como ex voleibolista ¿Qué piensa? Y como futura diputada Del departamento No, totalmente de acuerdo Pero Recuerden que ese próximo cuatrenio Va a ser muy importante Para el deporte Para hacerle una reforma O para llevarnos Ese coliseo menor Para la Villa Olímpica Sí, porque por ejemplo Ese lote debe valer mucha plata ¿O no señor Benítez? Sí señor ¿Hay en plena 19? No, no Es que yo soy de los que considero Que se debería sacar Ese escenario del centro Ubicarlo en otro sector Para el voleibol Sobre todo Y además Porque ahí hay una cantidad De deportes Ahí está el ajedrez Está el boxeo Que está ahí Pegadito realmente Hacinados todos ahí Hacinados todos ahí Además que No puede lloviznar Porque se inunda El coliseo menor Entonces yo creo Que hay que hacer algo Con los escenarios Además tendremos Doctora Juliana Preolímpicos ¿No es cierto? Los juegos Los preolímpicos El preolímpico de fútbol En la ciudad de Pereira Y yo creo que eso Le va a tocar a usted Como integrante De la asamblea departamental No Y además Adicional Nosotros debemos Todos nosotros Los pereiranos Debemos ponernos en la tarea De hacer la pista Atlética Nosotros no tenemos Pista atlética Es triste Porque tenemos aquí Muchísimo talento En el occidente Del departamento Y deberíamos Entre todos De verdad Estos próximos cuatro años Dedicarnos a Buscar la manera De hacer La pista atlética Y en la Villa Olímpica Me parece muy importante Que de verdad Se consolide Como la Villa Olímpica Ese albergue deportivo Debemos construir Es un hotel Para deportistas Ese debería ser El hotel del deporte Y pues de esa manera Brindarle Muchísimas Más garantías A nuestros atletas Rizaraldenses Para que tengan Una adecuada Y una sana Práctica deportiva Pero hagamos la cancha De voleibol Vicente Pinillos Sí, estoy de acuerdo Hagamos una cancha Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Él se merece Y la pista atlética Se debe llamar Hernán Barraniche Ríos De acuerdo Pero es una prioridad Es una prioridad Es una prioridad Lo de la pista De atletismo Es una prioridad Y yo pienso Que en el siguiente gobierno Además con Toda la fuerza De la asamblea departamental La suya Juliana Se puede hacer realmente La pista de atletismo Sí, y con Diego Naranjo Con el Nuestro Nuestro candidato A la gobernación Y seguramente Gobernador de este departamento Pues hemos venido Adelantando ya Muchísimas cosas Hemos hablado Y hemos soñado Y planeado Todo lo que Lo que se puede hacer Para el deporte Rizaraldense La verdad Me interesa muchísimo Poder Poder ayudar Poder colocar Ese granito de arena Y que esa villa Olímpica Ya que tenemos La unidad Esa unidad Que inauguraron Hace muy poco La gobernación De alto rendimiento Muy bueno Pues que nos sirva No solamente Para recuperación De lesiones deportivas Sino también Para preparación De nuestros atletas Ahora vienen Los Juegos Nacionales Espero pues Que en esos Juegos Nacionales Poder continuar En el sexto puesto Y para dentro De cuatro años Que esa preparación Sea tan exitosa Que podamos subir Si quiera al quinto puesto A nivel nacional Presidente La Liga de Fútbol Quisiera hablar con usted Porque Él no sabe Si las dos elecciones De Rizaralda De fútbol Femenino y masculino La gobernación Las va a apoyar Para ir Hay una onda Preocupación Pero bueno Ya hablará usted Con el presidente Artigio Escobar López Pero doctora Usted Como miembro De la asamblea Departamental También le pedimos La ayuda Para el estadio Para Dos Quebradas Es increíble Guática tiene Una cancha sintética Hermosísima Hermosa Ayer la conoció No la conocí En la inauguración Tuve la oportunidad De estar allí Y felicito al al alcalde Porque Es increíble Es increíble Es más Pensando y viendo Lo que tenemos hoy En Guática Pues deberíamos plantear La posibilidad De traer ahí Un torneo nacional Infantil De fútbol Femenino Masculino O un torneo Habla con el presidente De la liga La Virginia Tiene la cancha sintética Ya fue Ya fui Aunque Creo que ahí Se debería Se debería hacer algo De un sistema De riego Porque El calor Es impresionante Pero por lo menos Pero antes no teníamos nada Antes no teníamos nada Usted cree que Dos Quebradas La cuarta ciudad Es del eje cafetero No tiene estadio No tiene cancha No tiene estadio No tiene nada A usted le parece También desde la asamblea Vamos a trabajar Para que Para que eso sea una Ese sueño sea una Una realidad Vamos a trabajar De la mano De nuestro próximo alcalde En la ciudad de Dos Quebradas ¿Quién es? Diego Ramos Usted está apoyando Lo tuvimos hace ocho días Y se comprometió Un hombre muy comprometido Yo sé que de la mano de Diego Vamos a poder sacar adelante Ese estadio en Dos Quebradas Y bueno Desde la asamblea departamental Ahí tenemos Gente muy Yo sé que Va a quedar gente Muy bien preparada Gente queriente Del deporte Y pues Esperamos pues lograr Tener estadio en Dos Quebradas Señor Benítez Ella tiene muchos compromisos Sí señor Debemos estar terminando Al futuro Al próximo alcalde de Huática Que siga las cosas Que hizo este alcalde de Huática Porque él tiene preparado Otras cosas Para ese estadio Para esa cancha Y para esas veredas Señor Benítez Exactamente Se dice Cuatro años van a ser De muchísimo trabajo Para ahí en la asamblea Para dentro de cuatro años Llegar a la gobernación ¿Usted fue diputada Entre qué año y qué año? En el año 2008 Y fue presidenta De la asamblea Fue presidente de la asamblea He sido la única Y lo digo orgullosamente La única diputada De Rizaralda Que ha descentralizado Las sesiones de la corporación Con un programa Que se llamó Asamblea Visible Con el cual tuvimos La oportunidad De llegar a cada municipio Con la asamblea en pleno Con gobernador a bordo Con secretarios de despacho Y se logró solucionar Muchísimas cosas Que muchas veces Por voluntad política Pues no se hacen Pero se logró Se logró darle solución A muchísimas cosas Y hoy en día En los municipios Donde hemos llegado Pues nos han recibido Muy bien Porque saben que Se hizo asamblea visible Y la idea ahora Es retomar ese programa ¿Usted estuvo fuera del país De qué año? ¿Qué año? Estuve Bueno estuve fuera del país Unos años En los últimos años He estado viniendo Pues aquí tengo Tenía a mi hija Estudiando Pues Y muchísimas cosas Que toda mi familia Pues no me fui He estado yendo y viniendo Estuve eso sí Alejada del tema político Y ha cambiado mucho El tema político De esa candidatura A la asamblea De ese tiempo Ahora ¿Ha cambiado mucho Cómo se hace la política? No No ha cambiado mucho No ha cambiado mucho Se han cambiado pues Digamos muchas personas Se ha renovado En cierta forma Pues los consejos Se han renovado un poco Y ahora Esta asamblea Se va a renovar Veo mucha gente nueva Aspirando a la asamblea Y sé que eso va a ser Pues de mucho beneficio Para la asamblea departamental Y para los ciudadanos ¿Y Rizalda la ha visto diferente? ¿De la que se fue A la que encontró? Bueno De la que me fui A la que encontré Han cambiado algunas cosas Se han hecho Se ha hecho mucho Falta muchísimo por hacer Digamos que En temas de seguridad Lo veo Veo un poquito El panorama más tranquilo Y eso pues me alegra Porque poder recorrer El departamento Es una gran tranquilidad Para nosotros Las personas pues Que estamos ahorita Haciendo toda esta campaña Hacia la asamblea Hacia la gobernación Ayúdenos con el doctor Diego Naranjo Y con ustedes A salvar el San Jorge Porque yo creo Que el hospital Realmente es algo Que necesitamos Todos los peregrinos No y se está haciendo Es que el problema De San Jorge No es un problema reciente Es un problema Que viene de hace Muchísimos años Y la idea claro Cómo no salvar el San Jorge Cómo no ayudar Desde la asamblea Yo sé que lo podemos lograr Desde la asamblea Si se pueden hacer Muchas cosas Porque hay gente Que dice que Los concejales Y los diputados Pues control político Y eso Pero no pueden resolver Grandes problemas Porque el ejecutivo Es el que tiene el lapicero Como dicen popularmente ¿Usted qué puede decir al respecto? Bueno desde la asamblea Nosotros no somos No somos ordenadores del gasto Somos coadministradores Y la idea pues estar Ahí es poder ayudar Y poder Y poder defender Los intereses de las comunidades Ese es Esa es nuestra responsabilidad Para eso nos eligen Para hacer ese control político Para Aprobar ese plan de desarrollo Y que hay que Emplasmadas todas las necesidades De las comunidades Señor Benítez Yo no tengo más preguntas Yo tampoco Yo tampoco La verdad es que Le queremos agradecer Doctora Julián Enciso El que haya venido Sabemos que Aquí están sus asesores Veo a Benavides A Omar Parra Fotógrafas y demás Haciendo señas Porque seguramente Tiene Muchos más compromisos Pero mil y mil gracias Y seguiremos pendientes De usted Y seguros Que usted va a llegar A la asamblea Del departamento Doctora Julián Enciso Muchísimas gracias Y quiero hacerles Una invitación a todos Para que el próximo 27 de octubre Nos acompañen Con su voto Marcando la sede Del partido conservador Y el número 55 Así están apoyando A Julián Enciso Pasión por Rizaralda Pasión por el deporte Y bueno Espero pues que El próximo 27 Lograr la meta que tenemos C55 Es muy fácil Porque se repite el número El 5 C55 Partido conservador Y el número 55 ¿Cuál es el municipio Más pobre de Rizaralda? ¿Cuál es el municipio Que tiene más problemas En Rizaralda? Yo diría que todos Tienen su Todos tienen su Su necesidad distinta Es como los hijos Todos Todos son diferentes Y a todos hay que ayudarles De una manera distinta Pero todos necesitan Todos necesitan también Una asamblea Que esté velando Por los intereses de ellos Y ahí vamos a estar Desde la asamblea departamental Ayudándolos Acompañándolos Y tratando pues De sacar a todas Las comunidades adelante Quinchilla Para llegar a Quinchilla Hay que pagar dos peajes Doctor Dos peajes O sea Para llegar a Quinchilla Rizaralda Nosotros en el departamento Y tenemos que pagar Dos peajes Para ir a ese municipio Y la carretera no está buena Eso es Eso es una cosa Sí Ahí hay que hacer Ahí hay que hacer un trabajo Hay que hacer un trabajo Y también hay que tratar De que nos enamoremos De Rizaralda Que nos sintamos Rizaraldenses Muchas veces Cuando tú vas a otros A otras ciudades Encuentras que El que dice Yo soy antioqueño Pero nunca encuentras El que dice Yo soy Rizaraldense Eso es lo que tenemos Que tratar de hacer Tratar de que nos enamoremos De nuestro territorio Y de que Le mostremos A todo A todo el país Y al mundo entero Que aquí Se pueden Aquí hay muchísimas cosas Bonitas para conocer Para hacer Y eso lo vamos a lograr Desde la asamblea departamental Empezando por las carreteras Porque si uno llega A todos los municipios Del Quindío Por una buena carretera Y uno no llega A todos los municipios De Rizaralda Por una buena carretera Y en el Quindío Entre ellos No se paga peaje Si nosotros vamos a ir A Finlandia A Salento Nos cobran el peaje Nosotros estamos sitiados Por el peaje Entonces resulta que Y tienen buenas carreteras Nosotros tenemos que ser Competitivos también Uno se siente orgulloso De ser Rizaraldense Yo tengo 49 años Y solo conozco Siete municipios De Rizaralda Los otros siete municipios Me quedan lejísimos Y uno va a pagar dos peajes Para conocer Quinchía En una carretera horrible Entonces tenemos que ser Competitivos No, no es que sea tacaño Es que no tiene sentido No tiene sentido Y ahorita La doctora Lilian Francisca del Valle Dice que quiten el peaje De Cartago a Pereira Pero porque ya no lo favorece A ellos A una maravilla Y que lo pongan De Pereira a la Virginia Que lindo Que lindo O sea que ya tocaría Pegar peaje para ir a la Virginia Eso no se puede permitir O sea ya tres peajes Para ir a Quinchía Y tres peajes Para ir a Quinchía Bueno no Ahí tenemos que hacer Un trabajo Un trabajo para Para lograr que Podamos llegar Tener acceso Y llegar a Quinchía Llegar a Mistrató Llegar a Belén Llegar a todos Esos municipios Que tienen Que tienen un encanto Y que tienen Yo sé muchísimo Para ofrecerle Al turismo de Colombia Y al turismo internacional Bueno señor Benítez Yo había dicho Que no tenía más preguntas Pero yo lo voy a invitar Al programa de radio A ella Y le voy a hacer Todas mis preguntas Para que no haya nadie Que interrumpa como usted Bueno señor ¿Por qué no nos tomamos un tinto? ¿Te parece bien? Le invíteme un tinto A la doctora Juliana Perfecto Doctora Juliana Bueno esperemos entonces Que la gente Pues que ya la eligió Usted como diputada Hace 10 años Hace 13 años Hace 13 años Bueno esperemos entonces A ver si llega usted Con usted tenemos Y volvemos a sentarnos aquí La volvemos a invitar Para que nos hable Y nos cumpla Con el estadio Con los que nos hable Con los quebradas Con lo de la ciudad Con lo de la ciudad Con lo de Vicente Pinillos Y esperemos que Que las carreteras De todo el departamento Que llegamos a los municipios Pues estén en buen estado Por lo menos ¿No? Si esa es la idea Una excelente invitada Tengo que aceptarle Que ha traído Dos buenos invitados A este espacio Si señor Es por usted que ha venido Los invitados No por mi Exactamente Vamos 2-0 En invitados Ah usted quiere que yo traiga uno Claro que traiga un invitado Perfecto Entonces el próximo Lo traigo yo Bueno señor No se si será para la gobernación Para la alcaldía Pero lo va a traer Para lo que sea Pero traiga alguien Bueno señor Señor Benítez Lo primero que le tengo que decir Es que usted es Relucido Con los invitados No es la verdad No 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 Usted dijo que es la vuelta a Colombia Pacho Lo dijo aquí A ver a ver Usted mismo lo aceptó Cuando yo le dije Este inicio De la vuelta a España Es una vuelta a Colombia En España ¿Por qué? El señor Superman López Se vistió de líder Ganó con el Astana La etapa Es que cuando Uno espera Como usted A la etapa número 21 Es muy fácil criticar Pero El inicio De la vuelta a España Fue una vuelta a España De colombianos De colombianos Con gran participación De Nairo Quintana Del señor Miguel Ángel López Del señor Rigoberto Urán En su momento La vuelta a España Como todo en la vida Fue dando vueltas Como los partidos De fútbol Comienzan bien Y terminan mal O como los campeonatos Que usted se ilusiona Y al final termina O eliminado ¿No es cierto? Ojalá no le vaya a pasar Al Deportivo Pereira Así comenzó La vuelta a España Pero yo lo he dicho También a nivel nacional No nos fue bien En la vuelta a España Nos quedó faltando El podio Teníamos para hacer Segundo y tercero Y nos quedamos Sin nada ¿Por qué? Porque fallaron Las piernas Y cuando fallan Las piernas Así la cabeza Quiera Es imposible En el ciclismo ¿Y entonces Eslovenio Es la nueva potencia Del ciclismo? ¿O esto es algo Pues hombre La verdad es que Nunca en la historia Del ciclismo Un esloveno O un eslovaco Como lo quieran llamar No sé exactamente Cual es el gentilicio Debe ser esloveno Debe ser esloveno Suena mejor Exactamente Había ganado Una de las tres grandes El señor Primo Rogli Gana Y el señor Pogacar Se va Al tercer cajón Del podio Que también Es esloveno En la mitad Dejaron a un español Que tiene 39 años A punto de los 40 Alejandro Valverde Y nosotros Nos quedamos Sin la camisa verde Sin la camisa blanca Sin la camisa de montaña Nos quedamos Absolutamente Sin nada Lo único Para lo que subimos Al podio Movistar Fue el campeón Por equipos Es que Movistar Se siente muy orgulloso Siempre de ser campeón Por equipos En todas las vueltas Si Parece que jugaron a eso Y no hacer campeones Individuales Pero uno tiene que ser Campeón individual Meterse al podio Todo lo tuvo Movistar Y me parece que realmente Se hicieron cosas Realmente que no eran Las indicadas En los momentos exactos Cuando se tuvo que haber Atacado No se atacó Y se permitió realmente Que Pogacar En la penúltima etapa Atacara Y a todos Le sacara El podio Sobre todo a los colombianos Pero hizo podio con Valverde Hizo podio con Valverde Pero también amenazó A Valverde En el segundo lugar Hubo un momento De la escapada En el que amenazó Con el segundo lugar Y mandar a Valverde Al tercero Sin embargo al final Afilaron un poquitico Y bueno Se dio como se dio Pero me parece Que fue floja La presentación de Colombia En la vuelta a España Se esperaba más Bueno Señor Benítez ¿Qué pasó con Egan Bernal? ¿Por qué no va al Mundial? Egan Bernal Le ha dicho no al Mundial A pesar de haber sacado La visa británica Él dice que no está En las mejores condiciones Va a correr mañana El Giro de Toscana Giro de Toscana Es una carrera De 206 kilómetros Un solo día Pero dice que no está En muy buenas condiciones Para estar En el Campeonato Mundial De ruta Ha sido reemplazado Por Carlos Betancourt Otro que se bajó Miguel Ángel López Y otro que se bajó Sergio Luis Senao Así que Colombia Va a tener Sus ocho representantes La gran cabeza De ese grupo Va a ser El señor Nairo Quintana Disculpe la ignorancia ¿Cuántas veces Hemos sido campeones mundiales? ¿De ruta? Sí Nunca Nunca Solamente en cronómetro Fuimos campeones mundiales En cronómetro Con Santiago Botero Que ayer estuvo aquí en Pereira Porque aquí Aquí en Pereira Aquí en Colombia hubo un mundial Que lo ganó en Duraín ¿Verdad? Sí, pero lo ganó Miguel Induraín Eso fue en Boyacá Nos cuesta mucho ser campeón en mundial Es muy difícil Y cuando íbamos a ser campeones olímpicos En una oportunidad Se nos cayó Se nos cayó Rigoberto Urán Y ganó Binoculo Hombre Bueno señor Benítez Como esto está largo Porque estoy muy invitado Metámonos al tema del Deportivo Pereira Que ayer jugó Bueno jugó es un decir Saltó a la cancha Se presentó Tuvo cuatro opciones de gol No pudo superar al débil equipo de Atlético Y el Cartagena Ganó dos por uno a Bogotá Y se acercó otra vez en la tabla El porterito de Bogotá Se hizo un gol increíble Y el portero de Atlético Tapó tres de gol Aunque los jugadores del Pereira También le apuntaron fue al muñeco Manzano Cano Y Navarro Al final Un amargo empate Muy amargo empate Además yo le voy a decir una cosa No descuide los dos equipos Que se instalaron A diez puntos En la reclasificación En cualquier momento En tres partidos En cualquier momento Se podrían ubicar Un poco más arriba Que son El equipo de El Deporte Esquindío Deporte Esquindío Ha hecho muy buena campaña Está a diez puntos Y bueno Hay un equipo realmente Que es muy flojo Que es el equipo de Chico Lo que pasa es que Chico y Tuluá Tienen la misma irregularidad Del Pereira O sea mejor dicho En esta segunda parte Tuluá Chico Cartagena y Pereira Son equipos muy irregulares Empatan y pierden con cualquiera El más regular Es el Quindío De los últimos siete partidos Ha ganado cinco Ha ganado cinco Y ha empatado dos Ojo con eso Y ha empatado dos Y eso que pinchó Contra rivales Como Orso Marzo En Palmira Y lo tendremos Lo tendremos que enfrentar En dos partidos en Armenia El lunes El lunes El lunes Y pinchó Contra Valledupar De local Pero de los últimos siete partidos Quindío ha ganado cinco Y ahí es donde se ha descontado No claro Con toda la ventaja Que dio Pues me le digo Está a diez puntos Entonces por ahí gana en Armenia Y recorta A siete puntos Y por ahí pegamos otro pinchazo Y nos ponemos a cuatro puntos Del Quindío La situación El grupo El grupo Y la prensa La misma afición Que no sabe Qué está pasando Con el Deportivo Pereira Algo está aconteciendo Mira lo que pasó En el último partido Aquí frente al Deportivo Pasto No fueron sino Creo que ochocientas personas Al estadio Hernán Ramírez Y además que era un partido De ciento ochenta minutos Donde íbamos perdiendo cuatro cero Sí Pero Eso también hay que entenderlo Un día laboral A las seis de la tarde Yo no sé si Pero a la gente de Mercadeo No se le cae una idea De bajar el precio A la gente de Mercadeo Llevar los niños De los colegios No sé Está bien En eso estoy de acuerdo No sé si estará fracturado El grupo con la prensa Conmigo no Con mi grupo deportivo no Nosotros llamamos a Adui Móvil ayer Contestó Llamamos a Jordián Posada Contestó Todo el mundo contesta Lo que no han hecho Es las ruedas de prensa Antes de los partidos Eso me parece Que no está bien Correcto Me parece que no está bien Pero no veo fracturado Por lo menos Con el grupo deportivo Que yo manejo En radio Todos los muchachos contestan Muy amables Aceptan De que están jugando mal Aceptan De que están En condición de visitante No lo están haciendo bien Que fue un desastre El partido contra Tigres Que fue un desastre El partido contra San Andrés Ayer Contra Somarzo Un desastre Un desastre No fue Pero sí jugaron mal Y el problema es Que el equipo No tiene variantes ofensivas Que el equipo se muestra nodino Que el equipo se muestra lento Que a mí me parece Que deberían jugar Por lo menos Con la actitud de Johnny Vázquez A mí me parece Johnny Vázquez Un tipo profesional Que todos los partidos Lo juega Como si fuera una final Contra Tuluaki La final final O contra Tigres O contra el equipo de Atlético Pero algunos jugadores del Pereira Juegan contra Tigres Y contra Atlético Y como que Demeritaran al rival Y se ponen al nivel Como que escogieran partidos Entonces así es muy complicado Como que escogieran partidos Eso sí molesta Eso molesta Los muchachos del Deportivo Pereira A mí me parece que Que hay una irresponsabilidad Al interior De la cancha Por parte de los jugadores Del cuadro Deportivo Pereira Porque la afición Está esperanzada En que la clasificación Pues hombre Sea mucho más rápida Sea mucho más rápida Que uno llegue A las finales Y haga los cálculos Y diga La ventaja En la reclasificación Nos permite ya Estar Con tres puntos más Llegar a la primera división Pero Cuando Cartagena Se aproxima Y hoy queda cinco puntos No es tan fácil No Y como dice Mi señora madre Hombre Hay que guardar Para cuando De acuerdo Hay que ahorrar Y ¿Cuáles son los ahorros? Ganarle a Tigres De visitante Ganarle a Valledupar De visitante O ganarle a Atlético De visitante ¿Para qué? Por si Leones Le da el jueves Aquí por ganar ¿Qué? Si al Quindío Pues yo espero que Leones Que es un equipo Que se ha venido también a menos No vaya a ganar aquí Pero entonces Si uno Le hubiera ganado a Valledupar Si uno le hubiera ganado a Tigres O si uno le hubiera ganado A Orso Marzo Estaría ya En la liga Del fútbol profesional colombiano Con ventajas De 15 puntos Se podría dar el lujo Hasta de perder un partido Aquí Por alguna situación Pero Resulta que aquí No se puede perder Ni un punto Porque vamos a Tigres Y perdemos Porque vamos a Orso Marzo Y empatamos Porque vamos a Valledupar Y empatamos Porque vamos contra Atlético Y empatamos Esas son las ventajas Que no puede dar el equipo Pero el equipo En este segundo semestre De visitante Jugando contra equipos Que participan Ni siquiera compiten Pierden puntos Entonces ahí es donde No se puede dar el lujo De perder un solo punto aquí Y le toca ganar Todos los partidos Como los ha ganado hasta ahora Cinco partidos jugados Cinco ganados Pero el nivel del equipo No es bueno Nivel individual Es muy bajos Y lesiones Como la de Pacho Como la de Móvil Como la de Joyber Que afectan El rendimiento del equipo Pero Cristian Mejía Juega un partido bueno Cuatro malos Yainal Acevedo Juega un partido bueno Cuatro malos Molina Juega un partido bueno Cuatro malos Tavera corre y corre Pero no le rinde Entonces así es muy complicado En el tema de ejecución De jugadas de ataque El equipo es el menos goleador Del torneo De los primeros once Lleva solo nueve goles a favor Pacho Nueve goles a favor Con el Atlético Todos los otros equipos Los primeros diez Todos han hecho más goles También digamos Que la vaya menos vencida Al lado del Quindío Pero Es difícil que le hagan goles Pero es muy difícil Ya ahora hacer goles Y eso que tenemos dos goleadores Que llevan veintiocho goles Casi siempre en Pereira Se gana uno cero El último partido Se ganó dos cero ¿Cierto? Dos cero Fue una cosa extraña Pero normalmente Muy apretados los resultados A favor de la gente Del Deportivo Pereira En condición de local Y de visitante Realmente sí Es una verdadera murga Lo que hay por fuera No se le gana a nadie Ojalá se le ganara Al Quindío El día lunes Que es el siguiente partido En condición de visitante Esto es rapidito El jueves hay partido Y el lunes hay partido Correcto El jueves a las siete y media Aquí Frente a Leones Correcto Y el lunes a las ocho En Armenia Bueno señor Son dos partidos Muy importantes Y sabe cuál viene Cartagena ¿Cómo le parece? Esa es una final Final Esa es una final Hay que ganarle a Quindío Hay que ganarle a Cartagena Para tomar una verdadera diferencia O si no Se nos viene otra vez El problema En la reclasificación El semestre pasado El semestre pasado En esos tres partidos Se hizo un punto Este semestre Hay que hacer siete puntos Hay que ganarle a Leones Acá Hay que ganarle a Cartagena Pero juegan al ritmo de ellos Y al final Se terminan complicando Los partidos Don Diego Me tengo que Sí señor Benítez Que esté muy bien Muchas gracias por su asistencia Y el viernes A ver si lo hacemos A las nueve de la mañana El viernes después del partido De el jueves Del peregrino Que va por televisión Perfecto Bueno gracias Muy amable Espero tenerle invitado O si no El lunes le tengo invitado O el martes Muchas gracias Perfecto Hasta siempre señores Gracias Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada 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 Calidad certificada